Instalación del bastón batería con el receptor Galaxy G1 Plus Para garantizar la transferencia de alimentación del bastón batería al receptor debemos de instalarlos de manera continua, con contacto directo, bastón, receptor Por ende, el plato altimétrico debe estar en la parte inferior del bastón batería Encendido del receptor Galaxy G1 Plus y el bastón batería Al receptor presionamos el botón I por una vez Presionamos el botón encendido del bastón batería Lo presionamos de manera continua hasta que el LED inferior, el de color rojo, encienda Nivel de batería del receptor Galaxy G1 Plus y el bastón batería El nivel de batería para ambos casos recomiendo verlo por la iWeb En el caso del bastón batería también tenemos la opción de poder presionar el botón de encendido y apagado Y encenderán los LEDs que nos indicarán de manera proporcional el nivel del bastón batería Nivel de batería con el receptor Galaxy G1 Plus mediante la iWeb Conectado el receptor a la colectora mediante la iWeb Ingresamos a estado, estado de trabajo y dentro de ello, como podemos apreciar Pueden ver batería 1, batería 2, batería 3 y el porcentaje correspondiente a cada uno Obedeciendo a la batería 3, el bastón batería Enlaces base RTK Con G1 Plus podemos trabajar como base N-Trip RTK Por lo cual la configuración sería la que podemos apreciar El receptor no lleva ninguna antena externa o antena GPRS porque ya está incluida Y si trabajamos como base de radio interna Lo que hacemos es instalamos la antena UHF Tres 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 T